Yo estaba buscando la manera, yo buscaba en el sueño como despertar Yo vi sus ojos por primera vez, yo no quería hacerlo eterno, solo hacerlo de verdad Y tú, tú cambiaste la manera de que mi corazón supiera que empezaba a navegar Pide lo que quieras, dime niña de mis sueños, si tú sacas del mundo pequeño, honesta, tú da realidad Pide lo que quieras, dime niña de mis sueños, si tú sacas del mundo pequeño, honesta, tú da realidad Como yo vuelvo a pedirme que vuelva a ser el de antes Si me hace falta tu caricia no me vuelvas a preguntar Si te quiero o no te quiero yo siempre te fui sincero Y es que todo lo que te entrego es con cariño de verdad Quieres me y no me digas, no puede ser, que los sueños se van y quieren volver Para que los revivas, los revivas otra vez Quieres me y no me digas, no puede ser, que los sueños se van y quieren volver Para que los revivas, los revivas otra vez Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si tú sacas del mundo pequeño en esta duda realidad Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si tú sacas del mundo pequeño en esta duda realidad Cada vez que veo tus labios susurrando Ni despacio y lentamente que me quieres de verdad Cada vez que te pido cariño y me veo solo Solo tú llenas ese vacío que me causa irrealidad Dame beber de tus labios, quiero beber de tu agua Quiero fundirme en secreto por la costura de tu sábana Dame beber de tus labios, quiero beber de tu agua Quiero fundirme en secreto por la costura de tu sábana Yo estaba buscando la manera Yo buscaba en el sueño como despertar Yo vi sus ojos por primera vez Yo no quería hacerlo eterno, solo hacerlo de verdad Y tú, tú cambiaste la manera De que mi corazón supiera que empezaba a navegar Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si tú sacas del mundo pequeño en esta duda realidad Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si tú sacas del mundo pequeño en esta duda realidad Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si sacas del mundo pequeño en esta duda realidad Y de lo que quieras dime niña de mis sueños Si sacas del mundo pequeño en esta duda realidad